No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, siempre los escuché, excluyendo mi nombre, desde que era muy joven Creen que soy un profeta del malo, que solo los quiero humillar Quizás has de sentir la tristeza que hay en mí, Dios otra profecía, que es lo que en ella viene Dirán que soy culpable, lo sé, mira, ve, hablo en serio, este futuro nadie debió ver Y no pude evitar esconderme acá, anhelando que mi familia no me deje de amar Aunque digan, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Gracias por ver el video